¿Cómo les va? Feliz mitad de semana. Un gusto poder saludarlos. Ya tenemos el reporte Sandy del pronóstico del tiempo. Así es, Marilu. Sobre todo destacando este tiempo estable durante esta semana. Hay que aprovecharlo porque vienen cambios. Así es. Si disfruta las tardes cálidas, pues aproveche porque al menos durante algunos días así se van a mantener las cosas. Les platico lo que sucede a grandes rasgos a lo largo de la República Mexicana. Buena parte del país se mantiene con escasas nubes, cielo parcialmente soleado y temperaturas que incluso pudiéramos mencionar como cálidas. Pero llega un nuevo sistema frontal durante este sábado hacia la parte norte y noreste. Y este va a estar incrementando la nubosidad, también dejando precipitaciones, viento y descenso en las temperaturas. Pero por lo pronto el día de hoy hablamos de un cielo soleado y una temperatura máxima cercana a los 28, los 29. Se mantiene esta tarde cálida. Se descarta la lluvia desde luego y para esta noche muy agradable. Finalizando este miércoles con 23 grados y también con ausencia de nubosidad. Se llega este jueves casi fin de semana y las condiciones todavía se mantienen estables. Mínima de 19, máxima de 28 grados este jueves. Cielo parcialmente soleado. Viernes con mínima de 19 y la máxima en los 28. También condiciones de nubosidad parcial. El sábado es cuando le mencionamos que llega este sistema frontal mayormente nublado. Algunas lluvias incluso ya por la tarde o por la noche de forma ocasional. Y después de llegar a los 27, desciende hasta los 13 grados durante las últimas horas del sábado. Ya para el domingo, consideren sus actividades el ambiente fresco o moderadamente frío. Además, algunas precipitaciones. Por supuesto, atentos a los espacios del pronóstico. Aquí en Telediario les tenemos todos los detalles. Buenas tardes.